de los personajes de la 4T. Gerardo Fernández Noroña precisamente mencionó en la Cámara de Diputados esto que Pablo Gómez demostró, el daño de más de 700 millones de dólares de García Luna. Cuando suben en cualquier efeméride a decirle dictador al compañero presidente, no sólo carecen de memoria histórica, no sólo carecen del rigor histórico y de análisis más elemental, sino carecen de vergüenza. Hoy, por la mañana, Pablo Gómez les demostró el daño de más de 700 millones de dólares al erario nacional hecho por García Luna. ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Defienden delincuentes porque son delincuentes. Defienden saqueadores porque son saqueadores. Hablan de víctimas de los traidores al pueblo porque ustedes forman parte de esa caterva. Si tuvieran un poquito de vergüenza, no subirían a hacer uso de la palabra en estas efemérides porque no tienen nada que honrar. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Larga vida a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Bueno, para que ellos, hasta que se cansen, ¿no? Entre más me dicen palero, entre más me dicen matraquero, entre más me dicen sin sustento, obviamente, porque nunca, nunca lo van a demostrar, nunca van a poder escuchar los centavos que caigan cuando nos pongan de cabeza, los que nos dicen chayoteros de este régimen, como Lili Tellez que nos dice periodista favorito del régimen. Mientras más el Pelón Gomis me diga periodista domesticado, mientras más yo voy a seguir para que les arda, pues. Ahí les va. Adiós. Adiós.